¡Resonantes! 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 ¡Caletece! ¡Resonantes! Esta noche en Resonantes El Toque le damos la bienvenida a The Criollos, una agrupación creada con el genuino propósito de fusionar la música llanera con el rock. El blues, el reggae y el funk. Hoy, luego de cuatro años desde su nacimiento, llegan desde Yopal, Casanare. The Criollos es una propuesta sonora dedicada a romper las barreras musicales de todo el continente. Con ustedes, The Criollos, aquí en Resonantes El Toque. Cuando nos levantamos un día dijimos que el folclore llanero es tan bonito que hay que compartirlo con todo el mundo. Eso fue la idea principal con que nació The Criollos. Y pues ese es el objetivo que tenemos, que todo el mundo conozca el folclore llanero y pues qué mejor forma que por medio de los ritmos que ya se conocen en el mundo. El blues, la balada, el rock. Y se puede fusionar y mostrar las virtudes que tiene la música llanera que es muy bonita y tiene una riqueza espectacular en sus ritmos, en sus armonías. Es muy bonita. Yo llevo 15 años tocando arpa y uno se da cuenta de que hoy los niños no quieren tanto su folclore de pronto como antiguamente o en la época que nosotros lo hacíamos. Entonces estamos haciendo esta música un poco más moderna para llamar la atención de ellos. Ese es uno de los objetivos. El tema de los videoclips, bueno hemos trabajado harto en eso con el tema de producción, de querer mostrar algo diferente, pero que se vea el llano reflejado. Nosotros siempre hemos dicho que somos llaneros urbanos porque nosotros no somos el llanero de finca, sino somos el llanero de ciudad. Entonces son como experiencias que nosotros hemos vivido cuando pequeños, en las fincas, en la finca del tío, en el tractor. Hace poco sacamos un video en un tractor y fue una experiencia muy chévere y yo me imagino que varios de nosotros tuvimos esas experiencias de montar a caballo, pero pues igual no estábamos allá del todo en el barro como dice el criollo. No, 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 no. Que ya se viene la noche, la luna clara me avisa. Con arpa cuatro y mara. No, 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 no. Y sentirlos al rozar Suavecitos en mi boca Como el primavera Hoy buscándote y te veo Y te sigo a donde vas Te lo digo con mis ojos Pero tú no dices nada Y tu silencio me enloquece Porque más se crece en mi necesidad Me tienes hecho un disparate Y haces que me mate la contrariedad Quiero saborear tus labios Y sentirlos al rozar Suavecitos en mi boca Como el primavera Y tu silencio me enloquece Porque más se crece en mi necesidad Me tienes hecho un disparate Y haces que me mate la contrariedad Baila y dame zumba que va al cien Baila, levanta polvo con los pies Baila porque te asombras cuando ves Baila iniciativa de mujer Tu silencio me enloquece Porque más se crece en mi necesidad Me tienes hecho un disparate Y haces que me mate la contrariedad Baila, levanta polvo con los pies Y haces que me mate la contrariedad 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 Y tu silencio me enloquece porque más se crece en mi necesidad Me tienes hecho un disparate y haces que me mate la contrariedad Uno a veces se da cuenta de que otros géneros musicales sobresalen un poquito más porque los instrumentos principales tienen movimiento, el acordeón, la guitarra eléctrica, el bajo, salen, se van, acompañan al cantante, tocan, bailan, ¿sí? Entonces era como buscar esa necesidad, necesidad de poder brindar, aportarle algo más al show musical Eso era lo que nosotros queríamos Es un arpa diseñada exclusivamente para música llanera, electroacústica, que conserva el sonido autóctono llanero De pronto un poquito más armonioso, ¿sí? Pero es también tratar de darle otro sonido, otra característica que también sea importante que por eso también diferencien al grupo, digan, uy, ese grupo tiene instrumentos chéveres, está haciendo otras cosas Que nos den palo también, estamos haciendo folclore al final Y así fue como lo conformamos Entonces Germán, Cristian, Marcos, que no nos pudo acompañar, ellos hacen la base llanera y nos enseñan lo que son los golpes llaneros Nos enseñan todo lo que se puede aplicar del folclore Marlon, Eric y yo pues somos un poco más rockeros, escuchamos más otro tipo de música Entonces nos vamos hacia ese lado y aportamos ese granito rock, ese pedacito blues, ese pedacito balada que lleva la música de criollos Desde el primer día que nos reunimos con Andrés, Eric, Marlon Nos pusimos como ese objetivo de que, bueno, vamos a hacer un proyecto, pero un proyecto serio Porque cada uno pues ya como que trabajaba en su cuento Yo trabajaba con mis serenatas, mis conjuntos llaneros, ellos trabajaban en la parte de rock Pero dijimos, vamos a hacer algo, pero serio, nos encerramos un año a ensayar No le contamos a nadie que estábamos haciendo Cuando salimos, salimos ya a presentarnos con toda Yo soy olor a café en Cerrero Soy llanura y tibio sol Llevo en el alma la esencia de espital un cimarrón Soy coroposo y tonada Soy melodía de canción Cristo recio cabrecero Es lo que llevo en mi voz 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 Así tengo el corazón Sincero Sincero Y repletico De amor Llevo en mi voz Así tengo el corazón Sincero, un replético de amor Yo soy escubilla, mi balseo, zapatea de un bailado Soy manantial de agua fresca, su trope de cimarrón Llevo un pollero de sueños, revastimiento, ilusión Cielo de mil acuarelas, a través de mi canción Llanero, así tengo el corazón Sincero, un replético de amor Llanero, así tengo el corazón Sincero, un replético de amor Llanero, así tengo el corazón Sincero, un replético de amor Llanero, así tengo el corazón Sincero, un replético de amor Dos días antes de que yo empezara a cantar con De Criollos Estábamos en Yopal Yopal es un pueblo muy lindo Y me encontré con Germán, que es nuestro arpista Y con Marcos, que no nos puede acompañar Pero es el coatrista Yo llegué y los vi ahí sentados Y yo como que yo los conozco Yo los conozco, pero no se me pasó por la mente Que eran los muchachos de De Criollos Cuando me llaman y me dicen Hola, ven, no sé qué Nosotros somos los de De Criollos Y yo, ay claro, ahí caí en cuenta Empecé a hablar con Germán Pues empezamos a comunicarnos Luego hubo una presentación en Villavicencio A la que no podía asistir la vocalista Que estaba en ese tiempo Entonces, me llamaron Y yo dije como que Yo nunca he cantado música llanera Pero vamos a hacerle Y desde esa presentación Había estado de apoyo en el grupo Todo el tiempo Y así fue como entré a De Criollos Bueno, cuando yo inicié con De Criollos Ya va más o menos un año Que estoy con ellos Fue difícil porque yo nunca había cantado música llanera Entonces los muchachos me dijeron Es un proceso Todos estamos aprendiendo Todos nos ayudamos Y yo dije, bueno, vamos con todo He estado aprendiendo muchas cosas de todos He tenido que escuchar Muchísimas artistas llaneras también Otros artistas De las demás fusiones que hacemos Para poder aprender de todo No hay de mañanero Que entra por tu ventana Y te trae de la sabana Flor alirio De esa misma forma quiero Entrar en tu vida un día Vivir esta fantasía Con la ilusión de quererte Por Dios Déjame quererte Aunque sea Por este día Deja que te quiera poco a poco Mientras yo me vuelvo loca Con tu magia y tu hermosura Deja que me pierda en tu cintura Mientras que llego a la luna Con la magia de tus besos Que junto a ti me sorprenda el alma Mientras que tatúen mi alma Cada curva de tu cuerpo Déjame volar sobre tu cielo Que me refleje en tu ojos Mientras te cuido los sueños Deja que te quiera poco a poco Mientras yo me vuelvo loca Con tu magia y tu hermosura Deja que me pierda en tu cintura Mientras que llego a la luna Con la magia de tus besos Que junto a ti me sorprenda el alma Mientras que tatúen mi alma Cada curva de tu cuerpo Déjame volar sobre tu cielo Que se refleje en tus ojos Mientras te cuido los sueños Que yo te cuido los sueños De la noche a la mañana Que yo te cuido los sueños De la noche a la mañana Mientras que te cuido los sueños Mientras que te cuido los sueños Lo que nosotros estamos buscando es llevar la cultura llanera, la música llanera más allá. Pero obviamente eso no lo podemos hacer así de un día para otro si no se tienen los recursos. Para realizar un viaje, para realizar un concierto, para realizar cualquier cosa, se necesitan los medios. Y pues muchas veces nos ha tocado a nosotros mismos rebuscarnos los medios para hacer estos viajes, para cualquier cosa. Entonces lo que nos gustaría, obviamente, a nosotros, a todos los que hacen música llanera fusión, a todos los grupos que hay de Joropo Alternativo, apoyo, apoyo de las entidades de cultura, porque realmente eso es bueno. Mucha gente va a conocer de la música llanera por medio de nosotros y por medio de todos los que hacemos Joropo Alternativo. Está en Joropo Alternativo, que es como una comunidad de bandas. Está Chimúsico Delico, está Canapiare, El Cuatro, que también hacen un trabajo muy bonito con El Cuatro y Zapateos, Cimarron. Es como una alianza, es como una alianza porque también hay grupos de Venezuela incluidos ahí en ese tema. Digamos, en Venezuela, ellos, se podría decir que ellos son como los precursores de la música llanera alternativa, lo que pasa es que no lo habían llevado como a tal extremo de intentarlo sacar tan comercial. Ellos lo hacen un poco más folclórico, ¿sí? Entonces está Toherías, está Campesinos Rap, que hacen la música llanera súper chévere. El Yopo, que hoy en día están por allá en Argentina representando también la cultura. Y hay muchas más bandas a partir de lo que se ha visto y de esta tendencia que están empezando a crecer. Quisimos fusionar un nombre que dijera que nosotros somos representación de un folclor, pero también queremos sonar afuera del país, afuera de nuestra región, porque la música llanera está brindada en la llanura y más ahorita con las carreteras, queda allá y está muy arraigada allá y tiene que salir, tiene que mostrarse al mundo para que todos vean lo hermoso que es esta música. Entonces, de criollos, queremos ser criollos, esa fusión entre los indígenas y los españoles, que se crea esa fusión también. Y el vocablo inglés para decir los criollos, pero te criollos, todo conformando la fusión que queremos hacer de la música. Hoy me te recuerdo nuestro amor, tu puto y en algún rincón, tu para siempre una ilusión, en mi pedazo roto está mi corazón. Hoy descubro la desilusión, estando sola en un balcón, mi esperanza en una prisión, no te amo que aún me nubla la razón. Maldito fue tu beso a beso, de pieza a cabeza, irónica tu risa, que hoy es mi tristeza, maldita la traición que esconde tu belleza, que me hizo infeliz. Maldito ha sido aquel momento en que te encontrará, porque como un idiota mi amor te entregará, maldita las caricias que a ti me viciarán, por Dios, qué tonta fui. Hoy descubro la desilusión, y ya estoy de por sí en ti. Hoy descubro la desilusión Estando sola en un balcón Mi esperanza en una prisión Te amo, su hombre, nula la razón Maldito fue tu beso a beso De pieza a cabeza Irónica tu risa Que hoy es mi tristeza Maldita la traición Que esconde tu belleza Que me hizo infeliz Maldito ha sido aquel momento En que te encontrará Porque como un idiota Mi amor te entregará Maldita las caricias Que a ti me viciarán Por Dios, qué tonta fui Y hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Ahorita a lo que le estamos apuntando Es a los festivales nacionales A las vitrinas de música nacionales Y pues ya tenemos varias invitaciones Para el exterior Que realmente ese es el objetivo Digamos, principal Que es llevar esta cultura Esta música al exterior Que la gente sepa que es la música ganera Nosotros decimos que somos el puente Somos un puente Somos un puente para que la gente Conozca la música ganera Porque pues Así como hacemos música ganera Criolla Hacemos música estilizada Hacemos fusión Sí, pero entonces somos un puente Para que oiga Aquí hay una cultura chévere Que usted tiene que conocer Llano inmenso Que se abraza Y se besa con el cielo en la distancia Llano de mí Insomniación De arreboles De ilusiones Que junto a mi alma se lanzan Tu belleza sin igual Es el verdeador De loco mirarse en tu vida Es soñar en libertad Lo que inspira tu grandeza Al ver tu sabana asamblea Te amo como no amarte Si eres mi tierra La más bella Tú mi cielo Que adorna lunas Y estrellas Llanura que hace Que cada día más te quiera Y lo grito Con orgullo y compasión Yo soy llanera Tu belleza sin igual Es el verdeador Con garzas blancas Es soñar en libertad Un lucero cual de noche te acompaña Tu belleza sin igual Es el verdeador Con garzas blancas Es soñar en libertad Lo que inspira Tu grandeza sin igual Libertad Así soy, así soy Rollita como mi canto Como coro y borrón Así soy, así soy Linda como las callenas Gracia como su marrón Así soy, así soy Rollita como mi canto Como coro y borrón Así soy, así soy No hay riendas que me detengan ¡Ah! ¡Gracias! 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 Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!